Ramiro del Real interpretando Camino al Mictlán rinde un homenaje a Chinahuapan, Puebla. Un lobo aúlla a la luna, que poco a poco enseña su cara, subiendo detrás de los cerros, que la noche cobija. Y va dejando caer su luz, sobre el valle sin rumbo, que esta noche caminaré, que esta noche caminaré. Voy descalzo, voy ligero, voy camino a Mictlán, con una luz que me guía, y un aroma a flores que me acompañará. Voy descalzo, voy ligero, voy camino a Mictlán, con esta luz que me guía, y un aroma a flores que me acompañará. ¡Gracias por ver el video! Llegando al río encuentro a un amigo Me dice, todo va a estar bien Me dice, esta noche llegaré Que esta noche llegaré Voy descalzo, voy ligero Voy camino a mi clan Con una luz que me guía Y un aroma a flores que me acompañarán Voy descalzo, voy ligero Voy camino a mi clan Con una luz que me guía Y un aroma a flores que me acompañarán Que me acompañarán Y un aroma a flores que me acompañarán Gracias por ver el video.